Presenta el programa Marca Personal con Dulce Villar en donde trabajaremos para desarrollar nuestra personalidad como única e inigualable. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos de regreso aquí en Educación Responsiva en esta segunda temporada. Qué emoción regresar, qué nervios, ¿no saben? Sí tuve como este síndrome de separación, me dio ansiedad de separación de no estar aquí con ustedes. Pero bueno, pues ya estamos de regreso, estamos tratando de hacer cosas nuevas para ustedes. La tecnología nos está fallando un poquito, pero no se preocupen, eso nos pasó también cuando empezábamos la primera temporada. Y bueno, poco a poco iremos solucionando todos estos problemas que se nos están presentando. Soy Dulce Villar, este es el programa Marca Personal. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros escuchándonos en esta segunda temporada. Ya tenemos más seguidores, más followers en Twitter, en Facebook, ahí vamos. Esperamos contar con más y más cada día. Ya tuvimos nuestro primer programa con Rocío. Se llama Cuenta un Cuento. Este es un nuevo programa que vamos a poder escuchar aquí en Radio Educación Responsiva los martes a las 3 de la tarde. Teníamos ese horario un poquito solito antes, pero bueno, ahora ya lo tenemos ocupado con este maravilloso concepto. Tampoco no les late la idea de que nos cuenten un cuento, ¿no? Está padre que ella va a estar buscando estas historias nuevas y también esas historias ya conocidas, pero con esa otra visión que a veces se da, ¿no? Que estamos muy casados con una idea que siempre nos han contado el cuento de esa forma y de repente llega alguien y nos mueve todo el tapete. ¿Qué tal? Es padre. Es padre poder verlo desde otra perspectiva, ¿no creen? Esto nos pasa ahora también ya con las películas. Ya ven algunas películas que nos cuentan una historia un poco diferente a la que estamos acostumbrados, a esos cuentos de hadas que tenemos en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y de repente llega alguien y nos revoluciona y nos cambia el concepto totalmente. Y hay a quien sí le gusta y hay quienes somos un poco más, pues, rejegos, ¿no? No nos gusta que nos cambien tanto las cosas, pero es padre. La verdad es que es padre que haya personas que traen otro chip, que se les ocurrió algo distinto, que no es la típica historia que todos conocemos. Y la verdad es que hay que estar abiertos para todo este tipo de historias. Y a través de este programa con Rocío, pues, me parece que vamos a poder aprender un poquito más de eso. No solo de nuevas historias, sino de esas historias que ya creíamos conocer, cuáles son estos cambios radicales que se están dando. Y nos va a ayudar a abrirnos a otros panoramas, ¿no? A entender todo lo que está pasando en este mundo, que está cambiando constantemente. Y, bueno, pues, por eso es que nos dimos un poquito de tiempo para hacer ahí un análisis de cómo íbamos y de qué teníamos que cambiar para poder mejorar nuestros contenidos, para poder llegar la manera, perdón, para poder mejorar la manera en que les estamos llegando a ustedes. Entonces, bueno, vamos a continuar en Radioeducación Responsiva a través de nuestra página con estas transmisiones en vivo, pero también en cuanto la cámara que tenemos nos ayude, vamos a empezar a hacer estas transmisiones en vivo a través de YouTube. Entonces, ya nos van a poder conocer, ya nos van a poder ver en vivo y a todo color. Y, bueno, tal vez así vamos a poder tener mucha más interacción también con ustedes para que a veces cuando no conoces a la persona, no le ves la cara, no tenemos tanta confianza. Pero ya cuando los vemos, ya nos sentimos parte de la familia, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que queremos hacer ahora que nos vamos a estar comunicando con ustedes también a través de nuestro canal de YouTube. Nos van a poder encontrar también como Educación Responsiva. Y, bueno, ya subimos ahí un par de programas anteriores de la primera temporada. En particular, ahorita hemos estado trabajando mucho con los programas de Hablemos de Kevin, que es un programa que van a poder seguir escuchando el lunes a las 5 de la tarde. Nos parece que es un tema sumamente importante el que están tratando ahí. Y por eso es que, bueno, nos dimos la tarea de empezar a subir esos programas. Pero, bueno, van a poder poco a poco ir viendo los programas, todos los programas de la primera temporada ahí. Pero también, bueno, les digo, ya nos van a poder ver en vivo en esas transmisiones. Y si de repente, pues, no nos han podido escuchar en el horario en que nos toca, pues nos pueden ir a buscar al canal de YouTube. Y ahí van a encontrar los programas para que puedan ponerse al día. Y, sobre todo, que puedan empezar a comentar con nosotros y a participar en este proyecto tan importante que tenemos aquí en Educación Responsiva. Acuérdense que este no es un proyecto para mí, no es un proyecto para nuestros locutores. Es un proyecto para México, por y para México. Entonces, por eso necesitamos la participación de todos, de todos y cada uno de ustedes. De verdad, no me fallen. Yo tengo toda la fe, todas las ganas y todo el entusiasmo de trabajar con ustedes para que hagamos de este un país mejor. Porque es un país maravilloso. Nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, pero es un país increíble. Tiene muchísimo que darnos. Y nosotros somos culpables de que no esté dando el 100%. ¿Ok? No se hagan, no culpen al de al lado, no volteen a ver a su compañero, no le echen la culpa a su hermano, no le echen la culpa al gobierno. Somos nosotros. Nosotros somos los responsables de que esto no esté funcionando y tenemos que empezar a trabajar para que esto funcione. Y eso es parte también de este programa de marca personal. Porque si bien yo quiero que todos trabajemos en nuestro propio bienestar, en ser nuestra mejor versión, eso es también, no se crean que solamente porque hay que buena onda es dulce, que quiere que todos seamos bien buenos. No. Sí, yo quiero ser muy buena. Yo sé que me cuesta mucho trabajo y que tengo que trabajarlo. Y quiero que todos los demás también lo sean. Pero no quiero que lo sean solo porque soy un ser divino y de luz que quiero que todos estén bien. Eso nos va a hacer que todos podamos realmente trabajar para el bienestar común. Si tú no estás bien, no puedes estar bien con nadie más. Entonces nos va a traer problemas a todos los que estamos a tu alrededor. Y si le estamos dando problemas a los que están a nuestro alrededor cercano, esos también se van a empezar a sentir mal, deprimidos, atacados. En fin, toda esa serie de sentimientos que les estamos compartiendo, vamos a empezar a hacer como cuando tiramos una piedrita en un estanque de agua. ¿Qué pasa? Empieza una onda y luego otra y luego otra y luego otra. Es una onda expansiva y eso pasa también con nosotros. Eso también pasa cuando nosotros no estamos bien. Si andamos ahí todos deprimidos, ¿qué va a pasar? Vamos a deprimir a los que están a nuestro alrededor. Y entonces esos que están deprimidos van a ir a su entorno cercano y también los van a deprimir. Y eso es a su vez a los otros. Y así, imagínense qué onda expansiva tan espantosa es la que estamos generando. Y eso es lo que está pasando actualmente porque no estamos bien, porque no estamos a gusto en nuestros cuerpos, porque no estamos a gusto con lo que estamos haciendo, porque no estamos a gusto con lo que vemos que pasa en el mundo. ¿Pero saben qué es lo peor? Que no hacemos nada, que no estamos actuando, que no estamos haciendo nada. Y aquí en estos programas de reeducación responsiva, esta temporada de eso se va a tratar. De hacer que tú abras los ojos, de hacer que te des cuenta de que solo tú puedes actuar y puedes mejorar a ti mismo, pero también puedes mejorar a la sociedad y al mundo que te está rodeando. Nadie más lo va a hacer por ti. No te quedes ahí sentadote esperando. Vamos, aquí te vamos a ayudar, aquí te vamos a dar ideas, aquí vamos a estarte apoyando y aquí queremos que participes con nosotros. Sí, solos no podemos, es cierto, pero si no tenemos nosotros el compromiso interno de ser una mejor versión de nosotros mismos, yo no puedo hacer que la tengas. Tú eres el único que puede ser responsable de ti mismo. Yo estoy aquí para echarte porras, yo estoy aquí para decirte cómo le podemos hacer, estoy aquí para contarte también cómo me está pasando a mí lo mismo que a ti, cómo no estás solo en este lugar. Pero necesito tu compromiso. De verdad, necesito que te pongas todas las pilas y que nos empieces a apoyar. Así que, como ven, se deciden, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter, arroba e-responsiva. Mi Twitter es arroba dulce villar L. Y también pueden escribirnos al correo electrónico contacto arroba educacionresponsiva.com. Ah, y ya tenemos el canal de YouTube ahora, que también es Educación Responsiva. Entonces, bueno, les agradezco muchísimo a todos los que nos estén escuchando este martes primero de agosto en vivo. Les deseamos una excelente semana, les deseamos un excelente mes de agosto. Nosotros tenemos todo el ánimo, toda la intención de trabajar para lograr el objetivo que tenemos, que es desarrollar un nuevo concepto de educación en donde todos participemos. Sin la participación de todos, créanme que va a ser muy difícil que logremos el cambio. En este programa de hoy les voy a hablar de algunos casos, de algunas situaciones que he estado viviendo, que se me han presentado y que me han hecho cuestionar varias cosas, que espero que ustedes también empiecen a cuestionar conmigo. Lo que quiero también preguntarles, antes de pasar a ese maravilloso tema, es si durante estas dos semanas que estuvimos fuera del aire, siguieron con esta programación interna que les había estado comentando. Bueno, ya sé, ya sé, es como irnos de vacaciones y no queremos hacer la tarea, ¿no? Ya se fue, está un ratito aquí, ya no le vamos a hacer caso. Cuando regrese, bueno, los retomamos. Está bien, está bien, no los voy a juzgar, no los voy a juzgar, pero quiero que empiecen otra vez a trabajar esta programación interna que tanta falta nos hace. Acuérdense que tenemos que agradecer lo que tenemos. Seamos, seamos agradecidos. Yo sé que no es fácil, pero tenemos que aprender a ser agradecidos. Acuérdense de eso que les había dicho. ¿Qué va a pasar o qué pasaría más bien si mañana despiertan solamente con aquello que agradecieron la noche de hoy? ¿Se acordarían de todo lo que tienen? Seguramente se les quedarían algunas cosas por ahí fuera porque no estamos acostumbrados a ser agradecidos. Y sobre todo porque, acuérdense que no sabemos qué va a pasar mañana. Quizá hoy no nos importe ser agradecidos porque tenemos el día de mañana para hacerlo, pero realmente lo tenemos, realmente estamos seguros de que mañana vamos a estar ahí o de que las cosas que agradecemos van a seguir. Ahí se los dejo un poco para que lo piensen, lo analicen y mejor empiecen a agradecer. Acuérdense de tomar mucha agua, es importante, nos ayuda, nos hidrata, nos mantiene sanos. Hay que meditar, acuérdense de la piedra. Si no podemos meditar mucho tiempo, no nos podemos abstraer, perdón, yo sé que nos cuesta, a mí me cuesta, pero pensemos en la piedra. Piensa en la piedra, imagínate una gran piedra redonda del color que más te guste, que gira, que gira. Y ahí abstente, abstraite un ratito y no pienses en nada más. ¿Ya se visualizaron felices? ¿Se han visualizado con éxito? ¿Estas dos semanas cómo les fue? Espero que muy bien. Ya les iremos contando aquí cómo nos vamos viendo, pero espero que realmente se estén viendo felices. La filosofía de vida, ¿qué tal? ¿Cómo van? Yo sigo en mis sesiones de coaching con Máfer Sandoval. Sigue en China, todavía no regresa, pero bueno, ya prontito regresará y la podremos tener aquí otra vez. Entonces, yo sigo tratando de identificar la emoción de la situación que se me presenta para poder elegir cómo responder y cómo sentirme. Todavía no me sale bien, pero ahí voy, ahí voy. Todos los días me la repito y todos los días trato de seguirlo. También estoy eligiendo identificar cómo interpreto las situaciones que se me presentan para poder responder con mayor empatía. En vez de responder como normalmente lo hago, que es gritando y enojándome, calmada, tranquila, interpreta la situación y entonces responde con empatía. También estoy eligiendo ser más consciente de que cada uno de nosotros tenemos nuestra propia interpretación. Esto me ayuda a poder tener mayor control de la situación y poder responder de mejor manera. También estoy eligiendo aceptar que todos tenemos intereses diferentes. Uy, eso me ha costado mucho últimamente, por eso la estoy trabajando mucho aquí en mi cabecita. Y ya saben, el hámster le está dando vueltas y vueltas a esto. Porque bueno, no podemos lograr que todos se interesen. Quisiéramos, yo quiero, de verdad necesito que se interesen en lo que es la educación de nuestro país. Pero bueno, todos tenemos intereses diferentes y me toca a mí buscar la manera de hacer que a ti te empiece a interesar. Entonces acuérdense, esta filosofía la tienen que hacer como frase que sea poderosa, que sea positiva, que sea propositiva. Ok, no nos pongamos ahí de repente oraciones que son negativas o que la misma oración nos lleva a no hacernos caso a nosotros mismos. No seamos bien honestos y pongamos las frases, la filosofía que queremos tener en una frase poderosa y positiva. Que nos dé poder, que nos sintamos empoderados, que sintamos que sí lo podemos lograr, que nos dé mucha fuerza. La frase de cambio, ¿qué tal? Yo estoy con, elijo mi bienestar. El diario, ¿qué tal? Por ahí les voy a empezar a subir otra vez técnicas para llevar el diario. Por ahí, ay sí, productora, no me vea así. Sí les subí unas, o qué pasa es que se nos acabó la temporada. Pero sigo trabajando en eso y les voy a seguir subiendo más seguido. No nada más cuando haya programas. Les voy a empezar a subir ahí técnicas. Ah, y también como vamos a empezar el blog de Educación Responsiva, ahí también les voy a poner estas técnicas. Para que no me digan, no, es que no vi el post, se me fue el tuit, por ahí. Bueno, no se preocupen, en el blog lo van a poder encontrar. Y escriban su diario, ¿cómo van? ¿Qué tal? Aquí la productora ya me contó que no está llevando el diario tal cual, pero ya está en una libretita apuntando esas frases que le gustan. Esas frases que les llaman la atención, que le dan fuerza y que les va a compartir también, ya también me dijo, así que estén al pendientes. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Les recuerdo las redes sociales para que se pongan en contacto con nosotros. En Facebook nos encuentran como Educación Responsiva. En Twitter, arroba e-responsiva. Mi Twitter es arroba dulcevillarele. Y acuérdense que ya pueden ver algunos de nuestros videos en YouTube, en el canal Educación Responsiva. Suscríbanse y denos like. Muchísimas gracias. Regreso en un momentito más. No se vayan. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Radio Educación Responsiva, en el programa Marca Personal. Yo soy Dulce Villar. Les agradezco mucho que estén aquí con nosotros en esta nueva temporada de la estación. Estamos muy contentos, muy emocionados. Y de verdad queremos contar con todos ustedes en esta nueva temporada. Entonces, por favor, contáctenos a través de las redes sociales, ya sea en la de la estación o en las personales de cada uno de los locutores, porque de verdad que nos interesa mucho tener sus comentarios, sus críticas. También se vale. Ya por ahí Rocío en el programa anterior les dijo que la crítica debe ser constructiva, no se manden, pero bueno, díganos lo que quieran. Aquí lo aceptamos. Entonces, bueno, pues estaba hablándoles precisamente de todo lo que habíamos estado trabajando en la temporada anterior para hacer este cambio en nuestra mentalidad. Este cambio que no crean que soy una científica loca y quiero hacer un cambio en las mentes de todos para que me obedezcan y hagan lo que yo quiero. No, la verdad es que no. Quiero que todos estén bien, que se encuentren en bienestar, que estén felices, que cuando se nos presenten situaciones negativas, porque esas pasan, no puedo hacer nada para evitárselas, créanme, pero que podamos realmente reaccionar, no, no reaccionar, cuídense que la palabra aquí es responder. Reaccionar es impulsivo. Responder es algo que ya viene más de dentro, que ya lo hemos pensado, lo hemos razonado, lo sentimos y entonces respondemos de una manera mucho más positiva, algo que nos va a llevar por un camino distinto a la depresión o al enojo, ¿no? Es un camino que vamos a elegir, seguir, en el cual nos vamos a encontrar bien, en paz, en tranquilidad. ¿A poco no queremos eso todos? Yo creo que sí, yo creo que es lo que todos queremos, estar tranquilos, estar en paz, sentirnos bien, ¿no? Sentirnos bien con nosotros mismos, sentirnos bien con lo que estamos haciendo, sentirnos bien con el resto de las personas que están a nuestro alrededor. Así que, ¿qué tal? Ya son su mejor amigo, ya se caen súper bien, ya son súper brothers, se ven al espejo y dicen, muy bien, mi chau, te ves muy bien hoy. O, pues, no te ves tan bien porque traes ahí la ojera, pero, pues, podemos mejorarlo, nos ponemos ahí un maquillaje o nos peinamos diferente o algo y ya con eso nos vemos mejor. Sí, ya son su mejor amigo. Espero realmente que estén en sus objetivos de vida, el convertirse en su mejor amigo, en reírse de ustedes y con ustedes. Ya, para eso supongo que están dejando de autosabotearse, ya no están compartiendo esos contenidos negativos, ya no van por la vida diciendo que mal me veo, ya nos preparamos mejor para sentirnos capacitados, para sentir que tenemos toda la fuerza con nosotros. Ya se perdonaron, si traían algo por ahí que no les estaba haciendo bien, ¿qué tal? ¿Ya lo superamos? O por lo menos ya lo estamos trabajando, ya lo identificamos y ya estamos viendo qué tenemos que hacer para realmente dejarlo de lado, dejarlo ir, como se dice, y que no nos esté molestando en nuestra vida. Bueno, espero que sí, espero que realmente todos estemos trabajando por nuestro propio bienestar. Porque no sé si se han dado cuenta de que todos nos quejamos, y digo no, es porque yo también me voy a incluir, ¿ok? Acuérdense, yo no soy perfecta, yo también tengo muchísimos defectos, y yo también estoy trabajando en encontrar mi mejor versión. Entonces, ¿se han dado cuenta que todos nos estamos quejando siempre de todo, pero que realmente no hacemos nada al respecto? Empezamos a hacer algo hasta que nos pasa algo que nos mueve el tapete, pero mientras tanto no hacemos absolutamente nada. Bueno, no nada. Nos encanta estar poniendo quejas en las redes sociales, nos gusta dirigirnos a las autoridades y cuestionarlas, a veces también insultarlas. Algunos hasta los han bloqueado en sus cuentas de Twitter por insultar de más a alguna autoridad en particular. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí no, a mí no. La verdad es que si bien sí cuestiono muchísimo a cierto personaje de la Ciudad de México, la verdad es que no me ha bloqueado y la verdad es que tampoco he llegado a los insultos mayores. Lo cuestiono y lo cuestiono mucho. Pero la verdad es que solo hacemos eso y solamente nos empezamos a poner las pilas o nos renojamos realmente cuando algo nos ataca directamente. Porque si todos queremos que las personas que están a nuestro alrededor sean buenas, atentas y reaccionen como nosotros queremos, nosotros no hacemos lo mismo. Si quieres que las personas sean como tú quieres que sean, ¿no crees que deberías estar poniendo el ejemplo? ¿No deberías estar haciendo tú algo para que las personas empiecen a darse cuenta de que sí se puede y sí se vale ser esa buena persona que nosotros queremos que todos los demás sean? Y hay que empezar por cosas pequeñas. O sea, no se trata de salvar el mundo ahorita de un solo golpe, pero podemos ir poco a poquito, ¿no creen? Hay un cuento, bueno, supongo que este cuento lo debería contar Rocío en su programa, pero lo preparé aquí un poquito para nuestro programa porque quiero que lo entiendan de lo que les estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, este cuento empieza con un incendio en un bosque. ¿Y qué pasa? Pues todos los animalitos del bosque empiezan a correr, a huir, ¿no? Hacia otro lado, fuera de donde está el incendio. Pero hay un pajarito que no huye, sino que empieza a ir hacia donde hay un río, un riachuelo, lo que ustedes quieran imaginarse, y en su pico agarra un poco de agua y va al incendio y la echa. Y va otra vez volando al río este y agarra más agua y regresa volando al incendio y la echa. Y así está, y así está, y así está. Y los animales que están huyendo lo ven con cara de, bueno, es que este está loco. Y se lo dicen, oye, pero que estás loco. ¿Qué crees que con esa poquita agua que estás llevando en tu pico vas a poder acabar con este incendio? Y él les dice que está haciendo su mejor esfuerzo. Y que si realmente todos los animales que están intentando huir hicieran lo mismo que él, llevando la cantidad de agua que sea posible en sus cuerpos, entre todos realmente podrían apagar ese incendio. En vez de estar huyendo, en vez de estarse quejando de, uy, el incendio se quema todo. Tú haz algo. Haz ese poquito. Haz eso que va a hacer que se apague ese incendio. Que te estés quejando y que huyas de él, créanme que no lo va a apagar. Al contrario, lo va a seguir avivando. Y lo peor es que va a seguirte. No te va a dejar. Lo vas a encontrar a donde sea que vayas. ¿Por qué? Porque nadie se ha detenido a apagarlo. O por lo menos nadie se ha detenido a intentar apagarlo. Entonces, no seamos como esos animalitos que huyen y que critican al que está ayudando o al que está intentando ayudar. Mejor vamos a ayudarlo. La semana pasada, precisamente hablando de este cuento, vi un video de, es una página en Facebook, es un movimiento ciudadano, me parece, que se llama Mensajeros Urbanos. No sé si los conozcan, búsquenlos. De verdad, tienen cosas muy interesantes. Es un poco como los supercívicos estos que se pusieron también como de moda hace un tiempo. Y bueno, en Facebook lo que pusieron fue un ensayo junto con la asociación esta de alto a un secuestro de la señora Isabel Wallace. Hicieron un ensayo sobre lo que hacen las personas cuando se presenta un secuestro enfrente de ellos. Montaron junto con la policía un operativo, digamos, lo hicieron aquí en la Ciudad de México. Era en el cruce que hay en Eje Central y la avenida Madero. No. Juárez. Es Juárez y que después ya cruzando el Eje Central se convierte en Madero, que es donde está la Torre Latinoamericana y Bellas Artes. En esa esquina organizaron todo este ensayo. Y entonces lo que pasa es la gente está cruzando en el semáforo en verde, bueno, en el semáforo que les corresponde a ellos como peatones, van cruzando Eje Central, que si ustedes han estado aquí en la Ciudad de México, es una avenida bastante ancha. Me parece que es como de cinco carriles, algo así. Y muchísima gente va en ese cruce. O sea, es impresionante. A la hora que vayas hay muchísima gente en ese cruce. Y entonces una persona, que es un actor obviamente, va ahí moviéndose entre esta gente que está cruzando, un coche que viene por Avenida Juárez, se frena así intempestivamente, se bajan dos tipos del coche y jalan a esta persona que es el actor hacia el coche. ¿Y qué creen que hace la mayoría de los que están ahí? Nada. Absolutamente nada. Se están llevando a una persona a la fuerza. Una persona que está gritando y que está pidiendo ayuda y la gente no hace nada. La mayoría corre. La mayoría hace como que no sabe qué está pasando. Algunos tratan de protegerse. La mayoría realmente luce indiferente. Muy pocos son los que toman la iniciativa de fijarse en el coche, las placas del coche, el color del coche, el tipo de coche, en los tipos que se están bajando a llevarse a esta persona. Y en los ensayos que estuvieron haciendo, porque obviamente no hicieron uno, sino hicieron varios, solamente una persona se tomó al menos la molestia de hablar al número de emergencias. Solo una. De cientos de personas que cruzan ahí durante todo un día, solo una se tomó la molestia de hablar al número de emergencias. Quizá me van a decir, ay, bueno, pero eso qué, no es mucho. Pero al menos intentó algo. De verdad, todos los demás no hicieron nada. Nadie intentó jalar a la persona, nadie intentó por lo menos preguntar por qué estaba pasando eso. No lo hicieron. La mayoría no hizo absolutamente nada. Y a lo mejor hasta lo comentó en casa con los amigos, con la familia, y a lo mejor hasta una risa nerviosa por ahí salió diciendo, qué bueno que no me pasó a mí, qué bueno que yo no fui la víctima. Me pregunto con esta historia que les estoy diciendo, ¿qué habrías hecho tú? Y también me pregunté, ¿qué habría hecho yo? Ok, vamos a hablar de que no se trata de jugar a ser el superhéroe, ¿no? Y que tratemos de rescatar a la víctima nosotros solos. Digo, en particular la productora y yo, pues me parece que nos meterían una arrastrada tremenda, porque pues somos bajitas, flaquitas, y no damos el ancho como para ser superhéroes. Pero, ¿qué hubiera pasado si 40 personas que estaban cruzando la calle en ese momento, que es lo que se ve en el video, digo, no las conté, pero hagamos un aproximado, es muchísima gente la que cruza ahí diariamente, se les avientan los secuestradores. 40 contra 2. O impiden el paso del coche. ¿No creen que habrían podido salvar a una persona y a una familia de vivir una situación de secuestro? ¿Qué es lo que nos paraliza? ¿El miedo o el egoísmo? Porque una cosa es que nos dé miedo que nos puedan hacer algo a nosotros, y la otra es ese egoísmo que me parece que estamos teniendo todos sobre que no nos importa lo que le pase al otro. Mientras no me pase a mí, mientras no sea algo directo conmigo, no me importa lo que pase. Me pueden decir que no actuamos, o que esas personas no hicieron algo, o que ustedes no lo harían por su propio bienestar, por su propia protección, porque están buscando su seguridad antes que otro. Pero entonces les tengo otra pregunta. Si hubiera sido un familiar o un amigo suyo, el que estaba siendo secuestrado, y se enteran por las cámaras de seguridad que había un montón de gente cuando eso sucedió, y que ninguno hizo absolutamente nada, ¿cómo se sentirían? Les dejo esa pregunta y me voy a ir a una pausa. Ya me contarán qué es lo que ustedes opinan al respecto. En nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Educación Responsiva, en Twitter estamos como arrobae-responsiva, mi Twitter es arroba dulcevillarele, y también nos pueden mandar un correo electrónico a contacto arrobaeducacionresponsiva.com y recuerden que ya empezamos con nuestro canal de YouTube, que estamos también como Educación Responsiva. Chéquenlo, suscríbanse a nuestro canal y vean todos nuestros programas y el contenido que vamos a empezar a subir para ustedes. Regreso un momentito más, no se vayan. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Educación Responsiva. Perdón, en el programa Marca Personal. Yo soy Dulce Villar y les estaba contando acerca de esta situación hipotética que hizo Mensajeros Urbanos y la Asociación Alto al Secuestro con respecto a analizar qué es lo que hace la gente cuando ve una situación de secuestro, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Actúan? ¿Se quedan indiferentes? ¿No hacen nada? Entonces, bueno, estábamos manejando algunas cosas que me podrían ustedes estar respondiendo, ¿no? No lo hago por mi propia seguridad. ¿Qué tal que me pasen algo? Me agarraron distraído. No supe bien qué es lo que estaba pasando. No supe qué hacer, porque también a veces pasa, ¿no? Que no sabemos qué hacer. Queremos hacer algo, pero no sabemos qué. Pero entonces les hacía esta pregunta. ¿Qué pasaría si quien está sufriendo esta situación fuera un familiar o un amigo, alguien, una persona cercana a ustedes y ven que había un montón de gente alrededor y no hizo absolutamente nada? ¿Cómo se van a sentir? ¿Cómo se sentirían? Yo me enojaría. Lo primero es eso. Me enojaría y me enojaría mucho. Claro que me enojaría, por favor, por mucho que esté trabajando aquí en mi sesión de coaching, pues no, o sea, si me están secuestrando a alguien y había muchísima gente y nadie hizo nada, pues híjole, ¿no? Por más que uno esté trabajando ahí el coaching, yo creo que no hay forma, ¿no? Es una situación desesperada, de suma importancia, que no puedes pasar así nada más como así, ¿no? ¿Cómo es posible que nadie haya ayudado a mi familiar, que nadie haya ayudado a mi amigo, me la pasaría diciendo en qué clase de mundo vivimos, por qué las personas no pueden ayudar a alguien cuando está en desgracia, pero qué asco de gente somos, y así porque no saben cuántas veces he escuchado eso, ¿eh? Pero la cosa cambia cuando no es ni siquiera un conocido. Entonces, si yo no conocía a esa persona que secuestraron, aplaudiría que los demás no se arriesgaron, porque siempre pasa, ¿no? Que, ay, si alguien ahí, un valiente o un tonto, no sabemos cómo decirle, sí se arriesgó y pum, le metieron un balazo, no, es que qué burro, ¿para qué se mete donde no le llaman? ¿Por qué se pone si ni conocía a la víctima? ¿Tenía razón de no hacer nada del otro que salió huyendo porque a ese no le pasó? Qué conflicto, ¿no? Realmente estamos en una situación sumamente complicada donde cuando no conocemos a la persona que está sufriendo no nos importa. Pero cuando nos afecta, cuando realmente la conocemos, o cuando somos nosotros mismos, porque también puede ser, ah, entonces sí, todos los demás son bien malos. Y ahí sí criticamos un montón. Y les digo esto porque, aparte del video este que les estoy contando, que me llamó mucho la atención, se han presentado otras situaciones, ¿no? Pero bueno, voy a terminar esta parte. Si lo ven en Facebook, véanlo objetivamente, no salgan con que había unos policías cerca y no hicieron nada, porque ellos no actuaron. Eso es porque era un ensayo. Porque estaban, ellos sabían lo que estaba sucediendo. Ellos sabían que no era un secuestro real. Ellos sabían que había una asociación atrás de este tema, de toda esta actuación, y por eso no debían de participar. Entonces no se pongan en ese plan. Ok, acuérdense que esto era un ensayo. La policía lo sabía y ellos no debían de actuar en este momento. No les estoy justificando que sepan qué hacer en casos reales. Pero en este video en particular, si es que lo ven, así es. La policía estaba enterada, sí salen policías ahí a lo lejos, pero no actuaron porque no era lo que se estaba analizando. Se estaba analizando el comportamiento de los demás, de los ciudadanos de a pie, no de ninguna autoridad. Ok, eso es lo que se quería medir. Pero aún así, deberían de revisar que sí, exacto, había policías. ¿Y saben quién o cuántos de los que estaban en ese momento viviendo esa situación? ¿Se acercó a alguno de ellos a pedirle ayuda? Ok, bueno, me van a decir que no se puede confiar tampoco en la policía, que seguro estaban coludidos. ¿Pero realmente creen que fue por eso que no se acercaron o fue porque nos vale? Y hablando de ese nos vale, ya sé que nos choca la tele abierta y que nos quejamos también muchísimo de lo que las televisoras dicen, hacen y nos quieren meter en la cabeza. Pero una de esas empresas tenía esta publicidad que decía la frase, bueno, la pregunta, si tienes el valor o te vale. A mí me parece que esa es una muy buena frase, la verdad, lástima que a ellos pues normalmente les vale y no tengan el valor. Pero lo importante es qué podemos aprender nosotros. Y es algo interesante. Y vuelvo a lo mismo. ¿Realmente nos vale? ¿Somos egoístas? ¿O solamente somos medio cobardones y por eso no actuamos? Por ese miedo que nos da que nos pase algo. Y entonces nos escudamos en decir que nosotros pues ya hacemos nuestra parte con tener un trabajo, con pagar impuestos, que a su vez le pagan a la autoridad, que ellos son los que no hacen su trabajo, y como que medio nos portamos bien. Y no se hagan. ¿Por qué no me llegan que nunca se han pasado un alto en su vida? ¿Que no se han quedado en las líneas peatonales estorbando? ¿Que no se enojan si les toman una fotomulta porque iban a una velocidad mayor del límite permitido? ¿Nunca han manejado a ese límite? ¿O más bien por encima de ese límite? ¿O si son peatones no me digan que nunca se han cruzado la calle a la mitad en vez de en las esquinas? ¿O que hay un puente peatonal y por no aflojera de subir las escaleras no se han cruzado por abajo? ¿O que el semáforo está en verde le toca pasar al coche pero yo de todas formas le quiero ganar y me cruzo la calle? ¿O no me digan que jamás han caminado debajo de una banqueta? ¡Ah a mí como me chocan esos que caminan abajo de las banquetas pues que se creen coches o qué? Son ejemplos y son pequeñas cosas que hacemos todos los días que no nos damos cuenta que creemos que no le hacemos daño a nadie que qué tanto es tantito que no importa si solo lo hago una vez que no importa porque solo lo estoy haciendo y yo ajá pero si tú lo haces y otros ven que lo haces lo van a hacer y entonces no es uno solo son un montón y entonces por eso hay un chorro de accidentes en las calles en las carreteras porque no somos capaces de darnos cuenta de que cada cosa que hagamos cada acción cuenta y sí va a sonar anuncio presidencial pero las cosas cuentan y sí cuentan mucho ¿por qué? porque estamos poniendo un ejemplo negativo y si lo hacemos nosotros lo va a hacer el otro y no me digan que nunca han estado en esa situación porque no les voy a creer todos lo hemos pasado es que ese se está pasando el alto pues no me lo va a pasar yo también oye es que ese mira se quedó ahí yo también me voy a avanzar un poquito más o sea no no hagamos eso no hagamos lo que otras personas hacen ni menos si sabemos que está mal hecho y que no deberíamos estarlo haciendo pongamos un ejemplo para que el ejemplo sea positivo les voy a contar ahorita ya en este último segmento me voy a apurar porque si no luego me presiona la productora de tres casos en particular que quiero tratarles con ustedes en este programa uno seguro saben de el hoyo este que se abrió en el paso express es de Cuernavaca y no es porque quiero generar polémica para eso están los programas de corte político mañana tenemos cumple presidente mañana tenemos México ignorante y mañana pueden generar toda la polémica política que quieran en esos programas aquí se trata de qué pasó cuando te enteraste de este hoyo porque muchos nos quejamos de lo que pasó y pusimos tweets y pusimos posts y pusimos mil cosas y lo discutimos con la familia y con los amigos pero cuánto tiempo nos duró realmente el enojo saben hace cuánto tiempo que pasó y qué se está haciendo ahorita alguien ya fue juzgado por eso alguien lo va a pagar quién lo va a pagar yo tú seguramente porque no nos hemos metido más a fondo es más algunos de ustedes ya se fue a Cuernavaca o Acapulco así de uy me vale gorro que esto pasó yo voy a seguir yendo ¿por qué? porque esto no va a detener mis planes ajá pero sigues cooperando para que la gente siga haciendo mal su trabajo ¿qué pasaría si dejamos de ir? me parece que es la única manera de poderlos presionar un poco porque ya no van a meterse la lana que se meten por las casetas pero bueno ese es un ejemplo no sé podríamos empezar aquí el tema es que empezamos primero con mucha indignación todos estamos bien enojados pero hoy que ya pasaron semanas ya no nos importa ya hay cosas más interesantes en que fijarnos que se murieron dos personas uuuh chale que pena que mala onda que mal gobierno tenemos pero hasta ahí nos quedamos no hacemos nada más algunos ahí andamos y seguimos rumiando el tema por todos lados lo traemos en la cabeza lo comentamos pero no hacemos nada otros nos quejamos de uy es que fueron dos personas que se murieron y se murieron asfixiadas porque los equipos de rescate se tardaron una eternidad y aquí les voy a decir vamos a volver un poquito al tema del secuestro si tú hubieras estado ahí ¿qué habrías hecho? ¿te hubieras aventado al hoyo a intentar salvarlos? ¿Hubieras esperado a los rescatistas? ¿les hubieras dicho de groserías porque dijeron que no había garantías de seguridad para ellos mismos? ¿lo habrías entendido? ¿sabrías realmente que para protección civil primero está la seguridad del rescatista y después la del herido? esto se indica en el manual de protección civil no se lo están inventando no se lo inventaron ellos porque no querían salvarlos y si no me creen pueden ir y pueden buscarlo pueden preguntar o qué tal mejor porque no van y toman un curso de protección civil y se enteran de todo lo que esas personas tienen que pasar ahí me cuentan si van y toman ese curso para saber qué se debe hacer en caso de emergencia no me digan qué flojera háganlo yo lo tomé yo no les voy a decir que yo nací para ser salvadora o andar de mártir yo lo tomé porque yo quería saber qué tenía que hacer yo en casos de emergencia qué tenía que hacia dónde tenía que ir qué tenía que hacer cómo tenía que responder sí lo hice por mí pero al hacerlo por mí también estaba ayudando a otros a otros para que yo pudiera decirles qué tenían que hacer a esos que les dio flojera tomar el curso a esos que les dio flojera volverse brigadistas a esos que no saben y que solo se están quejando de que los rescatistas realmente tenían que ver primero por su seguridad y después por la del herido triste muy triste sí por ahí me dijeron qué pasa qué hubiera pasado si hubiera sido un personaje muy famoso el que estuviera ahí dentro supongo que sí que hubieran arriesgado la vida de otras personas pero hubiera sido por que los obligaron no porque realmente estuvieran cumpliendo con lo que ellos habían de alguna manera prometido hacer durante esos entrenamientos pero bueno me voy a tener que ir se nos acabó el tiempo pero vamos a seguir con este tema vamos a seguir porque quiero saber qué es lo que ustedes hubieran hecho en estos casos que les estoy poniendo y sobre todo quiero saber qué están haciendo por ser mejores personas y qué están haciendo para convertir a las personas que están a su alrededor en mejores personas porque no se vale solo quejarnos ¿ok? entonces trabajemos en ser nuestra mejor versión para que los demás los que están a nuestro alrededor también lo sean me voy les recuerdo nuestras redes sociales en Facebook nos encuentran como Educación Responsiva en Twitter estamos como arroba e guión bajo responsiva mi Twitter es arroba dulce villar L nos pueden encontrar ya en el canal de YouTube Educación Responsiva y escríbanos al correo electrónico contacto arroba educación responsiva punto com no se vayan vamos todavía a las 5 a tener el programa Educación en la Mira en donde vamos a estarles diciendo qué derechos tienen pero qué obligaciones también tienen que cumplir ¿ok? y a las 6 no se pierdan ni príncipes ni princesas que hoy va a tratar de feminicidios entonces es un tema muy interesante y también me gustaría que analizaran qué es lo que están haciendo ustedes para evitar estos feminicidios los dejo y les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros en marca personal en esta nueva temporada y estamos de vuelta para ustedes y esperamos contar con ustedes para seguir creciendo y poder alcanzar nuestro objetivo soy Dulce Villar y les agradezco mucho que estén con nosotros hasta luego